Son 35 mil boletos promedio los que se hacen en forma abierta porque el resto del boletaje son los que ya están para los palcos, los que ya tienen los abonados y que esos automáticamente entran, son aproximadamente otros 10 mil boletos que ya están, esos ya se entregan directamente y de esos que 35 mil, aproximadamente 4 mil van a estar en disposición en este momento para el público en general. Si podemos disponer de un poquito más de acuerdo a la distribución interna, lo daremos a conocer para que acudan. Va a haber dos módulos, repito, uno en la librería universitaria y otro en la dirección general de deportes. Nada más para que quede eso bien claro, la librería universitaria está por la calle Pedro de Alba, en frente del estadio, y la dirección general de deportes está atrás del alberco olímpico. Tendrán que ir ahí a las, personalmente tendrán que recogerlos, no se puede por teléfono porque no se separa, se separa por teléfono, y vamos a hacer una logística interna muy completa aquí en la universidad. Estamos pidiendo que acudan a tiempo en el estadio, que estén cuando menos desde las 5 de la tarde, 5, 5 y media de la tarde, que estén ya presentes en el estadio para que podamos acomodar y podamos tener bien. Es muy puntual el inicio de la patada, del inicio del partido. Va a haber un previo en el cual haremos los protocolos, como son honores a la bandera, los protocolos oficiales de la entrega de banderines, y eso nos llevará unos minutos, y posteriormente a las 7 de la noche se iniciará el partido en forma completa. Sí les pido que los medios nos ayuden para que la gente acuda temprano y podamos tener una buena entrada. También va a haber seguridad dentro del estadio para evitar que pasen a la cancha. Tenemos que haber un apoyo importante. Y dentro de las gradas también se está trabajando en un programa de seguridad, también para que no haya ninguna situación que nos lleve a alguna parte importante de violencia. Queremos paz, queremos un evento en el cual se haga disfrutar el partido. Agradecer a las autoridades que hicieron realidad el evento. Obviamente a través de las gestiones del señor rector y de la buena disponibilidad de toda la gente de Cinería Deportiva, se mostraron sumamente sensibles a tener una fiesta de fútbol americano, y que el equipo, el programa, les agradece tremendamente. Estábamos con muchos deseos de tratar de buscar un campeonato, por consecuencia, mi campeonato. Vamos a entregarnos por completo, mis jugadores y los coaches. Vamos a hacer todo lo posible de dejar todo en la cancha y tratar de hacer el logro que no se ha tenido previamente.